A la administración, decirles también que si ustedes saben, conocen a alguna persona que requiera algún aparato, díganle que venga, díganle que venga, oye me cobra, no me cobra, mucha gente a veces piensa, no, no me lo van a dar, ahorita me acaban de pedir la señora 2 y ya se la vamos a tener para mañana. Cuando uno de repente tiene o un problema, una enfermedad o la propiedad, ¿cómo la mejoramos? Con algún aparato, con un glucómetro, con un aparato auditivo, con una silla de ruedas, con una silla de ruedas especial, estas que le llaman todo terreno, cuando alguien vive en un lugar donde no hay pavimento, en regido, etc. Entonces, es la manera de poder cambiar o mejorar la calidad de vida, entregando un aparato, no para los caros, pero son aparatos que ustedes mismos pagan, cuando pagamos impuestos, predial, etc., se regresa ese dinero a ustedes. Por eso, síganos pidiendo, por eso ustedes, para eso los eligieron, para ayudarlos. Gracias.